Más bien piensen que lo van a hacer desordenado, que es como que es más fácil desordenar que ordenar, ¿verdad? Profesora, totalmente de acuerdo. Es más fácil desordenar que ordenar. Si uno saca todo y deja las bolsas, entonces a un familiar le pregunta, ¿esas bolsas van a quedar ahí en el piso? Ah, y después las recogí. Ajá, las trastases se le ven. Estaba viendo, profesora, que está cambiando de verde. Sí, fíjate, estoy colocando otros tonos, porque este va a ser como mi fondo, el que está en un plano más escondidito, ¿verdad? En un segundo plano. Entonces, tengo que, estoy jugando con varios tonos. Entonces, primero hago lo que es el fondo, ¿verdad? Fíjense, estoy diluyendo bastante el agua. ¿Qué pasa con este tipo de pintura, de tela, perdón? Que ella me da la facilidad de que cuando se sequen estas manchas, ¿verdad? No me va a causar ningún tipo de mancha al final. Lo que sí lo hiciera con algodón, se me formaran como charquitos. Bien. ¿Ok? Entonces, esta tela me va a permitir eso, que no se me formen esos charquitos que no se ven bonitos. Trato de meter aquí un poquito de profundidad. Bien, muy bien. Donde están los pétalos. ¿Ok? Fíjense, estoy usando un pincel angular, profesora, y pintura de tela. La pintura de tela es para la tela. La pintura de frío es para... Madera, derámica. Porque ellas tienen una resina diferente con las componentes que tienen. Entonces, la pintura de tela no te va a endurecer la trama de la tela. Aquí voy a agarrar un tono más clarito. Ve, y voy a jugar aquí con manchitas. Van a ver. Las hojas se hacen de una manera bien sencilla. Fíjense que estoy partiendo de un proyecto en cero. Para que vean, porque muchas veces uno lo trae adelantado, y entonces le comienzan a preguntar a uno, ¿pero qué hizo al comienzo? Fíjense lo que estoy haciendo desde el comienzo. Entonces, estoy jugando aquí con... Aquí le voy a colocar un poquito de amarillo. Recuerden, esto es como... Vamos a hacer como una técnica de degradé alrededor. Darle profundidad. Otras personas le dicen imitación de porceranizado. ¿Sí? A esta técnica. Exacto. Es también viable ese nombre, ¿ok? Estamos aquí en esta partecita. Donde quiero que me quede mucho más clarito, uso el agua. El agua aquí es mi aliado. Aquí no usamos retardador. También podemos usar retardador. Pero les cuento, el retardador es muy aceitoso. Se forma como una gelatina. Y después, si ustedes tampoco lo saben manipular, se les vuelve un chicle en el trabajar. Y se llena... El trabajo no se ve bonito, no se ve traslúcido. Porque nosotros tenemos que ir aplicando color sobre color para formar veladuras de color para dar transparencias. Muy... Ok, aquí estamos. Voy a jugar aquí con este, dejando más... Más formaditos los pétalos. Ok, y me llevo hasta acá adentro. Porque eso me va a servir para ayudar profundidad. Ya vamos a hacer las hojitas. Profesora, ¿la tela previa a la pintura necesita algún trato en especial, un lavado, un producto o algo? ¿O directamente como la tenemos la vamos a trabajar? Esta la estoy trabajando directo de cómo la compré. De cómo la compré. Ok, pero si ustedes quieren, la pueden lavar con pura agua. Muy bien. No tienen que ponerle apresto ni nada porque eso hace que repele un poquito. Muy bien. Con esta explicación de la profesora Marilu, nosotras dos vamos a hacer un pequeño corte y volvemos rapidito.